¡Soy yo! ¡Navarrete, corre! Tiró Navarrete ¡Soy yo, Alfred! No, sos un retrasado mental Amigo, no puedo creer que México Quería saber, pero entonces, o sea, no tienes papás ¿Y cuántas mamás? Una ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡No explotas! ¡Confío! ¡No, no, no! Yo saco, yo saco, yo saco Saca el mono, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Qué me pasa en las ojo? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No! ¡No! No entra nada No hay lugar en el Al malio, ¿eh? ¡Ah! ¡Me molé! ¡Felicidades, muchachos! Estuvieron bien dentro de todo La felicidad ¡Me enganché! ¡Me enganché los cordones! ¡Me enganché los cordones! ¡Con la cosa del portón y me molé, amigo! No, pero al otro día ¡Otro día, Addison! ¡Al otro día! ¡No a ese día! ¡No! ¡No, no! Tampoco es para suicidarse, Addison Tranquila, por favor ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleve al hospital? ¡No! ¡Triachalico! ¡No! Me acomodé el codo Lo traía chico Si me das que he sofrido Y te menciono tu nombre Pero no, yo soy Nala Nala Taylor Vénete Vénete para los panas That's right Para los ex ¿Esa chica? Dale ¡Ahí! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ahí! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ahí! ¡No se bajen! 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 ¡Ahí! 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 No, pero... ¿Estás preparando? Hermano, ¿quién es el Sultani? ¡No! ¡Pero es un pelotero! ¡No! ¡Pero es un pelotero! ¡Se bajaron ahí! ¡Se bajaron en frente del ambos! ¡Trola el Sultani! ¡Amigo! ¿Qué es el Sultani? Cerran la conversa a mí... No, me morí Mmm... Ah, ya sé que dije... Sí, ya sé que dije que soy una baby driver Pero escuchá... Autos Motos aún estoy en desarrollo Creo que voy en nivel menos 10 Está... Está difícil subirlo Pero acá me ves ¡No! Anda, cagado Y ahora es donde no hay meses Y está todo mal, ¿no? El primero ese techo gana Dale, dale, dale Esperen, vamos a hacer una rodada motera todos juntos Esperen que estoy reparando los notacutos Venga, venga, para acá salimos todos juntos por aquí Dale, 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 dale Esa fue cero ¡No! Me caí en el techo ¡Me caí en el techo! ¡No! ¡No! No, por eso hay que usar casco Hola, sexo probando, sexo probando, sexo probando Sexo, sexo, cuando quieras, sexo ¿Cómo? Sexo con Marto, sexo con Marto No No sé por qué motivo no la estoy pudiendo manotear Ahí va, nos vamos No, no, para ahí Chicos, ¿puedo grabar? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No, no podéis! No, no Pero creo que el mío ya no se escucha, es una mierda Le voy a aspirar por dentro, a ver Dale, a ver, aspiralo ¡Ahhh! ¿Por qué estirar? ¡Ahhh! 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 ¡Bien, bien! ¡Ahhh! ¿Qué eran esos cabellos de rubias? Yo no puedo creer Esos son chicos Y no creo que entró alguien a salvarnos, la verdad Mentiría Vi un coso que decía que había uno que los editaba chidos ¡Ey! ¡Nice! Amigo médico MVP Nah, amigo médico MVP Banco Mira hasta dónde se subió el médico WTF Sí, estaba al lado del barquito Al lado del barquito, creo, ¿no? ¡Ahhh! ¡Cuatro! ¡Me mataron! ¡P*** madre! ¡No! ¡No! ¡Se me quedó la radio! Sí... ¡Se me quedó! ¡Se me quedó! ¡Se me quedó la radio toda rara gente! Te voy a seguir rompiendo el corazón, vente. No, ¿por qué me quieres romper el corazón y no el cu...? No, mentira. Hola, no coge. ¿Qué te pasa, enferma? ¿Qué pasó? No es horno. No puedo mover. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Broda, ¿tú me ves bien, hombre? ¿Qué así es? Estamos visitando a nuestro querido oficial. Dice, diga, diga. ¿Qué pasó? Caballito. ¿No podemos venir a abrazarlo? No, sí, sí, sí. Me sorprende lo rápido que salieron de prisión. No estábamos. No sé si terminó todos los enviamos. Somos una persona completamente reincorporada en la sociedad. Nos comportamos bien. Claro. Salimos con mentes. ¿No cree usted en la reinserción de la gente? No, sí, sí. Obviamente creo en la reinserción de la gente en la sociedad. Y que sean miembros selectos. Honorables. Bueno, nos vamos a ir a cagarle a ti otra vez. Nos vemos en 10 minutos, ¿eh? No. Hola. Chao. Qué miedo me da este... Hay que tener cuidado con el central. Nos sigamos a la Xami y nos van a coger. No. A pedazos. No, están subiendo los... A pedazos. Estaba súper bien. Es súper... Buah. Súper difícil, bro. Tienes que estar ahí. Nah, pedacitos. Bro, qué mierda. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.